Tras años de espera, Sea of Thieves por fin está aquí. Esta aventura de piratas no es un juego normal y hacer algo único tiene sus pros y sus contras. Es un título muy difícil de analizar porque cada jugador va a vivir una experiencia única. En cualquier caso, vamos a contaros qué ofrece Sea of Thieves y dejar que vosotros decidáis. Sea of Thieves es un juego de acción y exploración en primera persona, centrado en el cooperativo y siempre online. Nos ofrece una serie de misiones divididas en tres grupos o facciones que nos llevarán a encontrar cofres del tesoro, a matar ciertos enemigos o recoger animales. Todo ello sin más indicadores que una brújula y unos mapas, uno de los factores importantes del juego. En esta aventura pesa más el viaje que el destino. Sí, el objetivo es conseguir ese objeto para volver y subir de nivel, pero lo que se disfruta de verdad es lo que pasa por el camino. El mero hecho de navegar es un ejercicio cooperativo en el que hay que mover las velas, estar pendiente del mapa y no perder el rumbo, fomentando la comunicación en todo momento entre los jugadores, ya sea por el chat de voz o a través de unas órdenes contextuales que varían según lo que estemos haciendo. Simplemente navegar ya es divertido, pero durante nuestras travesías nos encontraremos con rocas piratas que esquivar, otros piratas que evitar o encarar, reparaciones que realizar en nuestro barco e incluso una batalla contra el mítico Cracktion. Es una aventura constante en la que nunca sabemos qué va a pasar. O casi nunca. El principal problema de Sea of Thieves son las misiones y el contenido. Como decimos, lo que importa de verdad es el viaje, pero eso no quiere decir que no se eche en falta algo más. Llega un punto en el que ir a buscar la X, a matar el esqueleto de turno o a recoger el cerdo de tal color, deja de ser emocionante. Rari ha conseguido mantener algunas de las misiones interesantes, como la búsqueda de tesoros con las adivinanzas, que son siempre diferentes y muy originales. Las otras, la verdad, no tanto. Hay que aplaudir a los desarrolladores por conseguir que no hacer nada, es decir, no hacer una misión como tal, sea tan divertido, pero después de echarle horas, quieres tener esa sensación de avanzar y progresar. Quizás uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado Rari es el hecho de crear un juego multijugador en el que no haya barreras. La idea es que podamos jugar todos juntos si no hay niveles, solo habilidad, y los enemigos más difíciles pueden ser derrotados siempre y cuando seamos lo suficientemente hábiles. Así, al no haber niveles o armas, toda la progresión se limita a detalles cosméticos, por lo que los jugadores que no se preocupan demasiado por la apariencia pueden no encontrar muchos alicientes para realizar misiones tan similares una y otra vez. Sea of Thieves nos permite jugar en solitario o con hasta cuatro jugadores a la vez. La aventura para un jugador es una especie de modo experto y no la recomendamos hasta no haber jugado un poco. Rare ha decidido no incluir un tutorial, haciendo que el primer contacto con el juego sea bastante confuso, algo que nos obliga innecesariamente a tirar de internet o de nuestros amigos para averiguar el funcionamiento. Donde no falla Sea of Thieves es el audiovisual. El juego tiene una espectacular dirección artística, lo que unido a una de las mejores recreaciones del agua que hemos visto, nos deja estampas memorables. Vamos a pasar muchas horas en el agua, pero no nos cansaremos de verla. Navegar es un auténtico placer y su estilo cartoon le sienta muy bien al tono general de la aventura. También hay un trabajo enorme detrás de lo sonoro. La música, tanto la que tocamos con nuestros instrumentos como la que suena en ciertos momentos, está cuidadísima y los efectos de sonido son excepcionales. Esto, unido al gran uso del sonido envolvente, hace que jugar con un 5.1 sea una experiencia absorbente. El crujir de la madera, las salpicaduras del agua, las tormentas... Un apartado irreprochable. Sea of Thieves tiene una base sensacional. Pocos juegos consiguen hacer que sea tan divertido, cooperar y que nos lo pasemos tan bien, simplemente yendo en barco de un sitio a otro. Entendemos que lo que RER ha querido hacer es un juego donde nosotros creamos la historia. La experiencia va a ser totalmente diferente para cada jugador y esto lo hace un juego muy difícil de valorar. Si nos parece más tangible la falta de variedad en las misiones y el discutible sistema de progresión. Sabemos que para RER las misiones son una excusa para que creemos nuestras historias, pero los alicientes para salir al tamar se acaban haciendo repetitivos. Y entendemos que en cierta medida ese sistema de progresión es un sacrificio para hacer que todos puedan jugar con todos, aunque esta accesibilidad luego choca con obligarnos a tener que salir de nuestra partida para invitar a un amigo. Sea of Thieves es un juego único que acierta en muchas cosas y falla en otras tantas. Tenemos que reconocer que RER ha hecho un gran trabajo a la hora de crear este concepto y a la vez tenemos que reprochar que un estudio de esta envergadura haya cometido ciertos errores tan básicos. Queremos pensar que esto es sólo un pequeño adelanto de lo que Sea of Thieves va a ser y que el estudio británico va a coger el timón y llegar a buen puerto con próximas actualizaciones. De todos modos no hay nada igual, así que no vas a saber si este juego es para ti hasta que lo pruebes. ¡Suscríbete al canal!